Ilkaus, el chico de pelo azul y lentes rojos, ha estado enamorado de Lisa por mucho tiempo. Sin embargo, cada vez que Milkaus intenta expresarle sus sentimientos, Lisa lo rechaza. Un día la situación toma un giro inesperado cuando Milkaus empieza a salir con otra chica. Durante un paseo tranquilo por el parque, Lisa, movida por una mezcla de curiosidad y unos celos inesperados, se esconde detrás de un arbusto para observarlos. Sin embargo, en un descuido, Milkaus y Susita se percatan de su presencia. Sorprendido, Milkaus le pregunta qué hace aquí y con un tono de frustración que Lisa nunca había escuchado en su voz, le pregunta por qué no lo deja en paz, recordándole que terminaron. Lisa no sabe qué decir. En ese momento, la cita de Milkaus se da cuenta de que, a pesar de su nueva relación, él aún no ha olvidado a Lisa. Le dice a Milkaus que es un gran chico, pero lo suyo no funciona por una razón. Milkaus pregunta si es porque sus pantalones con valencianos siempre se llenan de hojitas cuando se sientan en el parque. Ella reconoce que no ha sido un gran día para ellos, pero más allá de las hojitas, es porque él siempre estará enamorado de Lisa. Y entonces, se marcha. Frustrado y confundido, Milkaus se vuelve hacia Lisa con un reproche final. Entonces, ¿no quieres estar conmigo, pero tampoco quieres que esté con alguien más? ¿Qué tan infeliz debo ser para que tú estés feliz? Esta pregunta refleja una situación demasiado común. Alguien que no quiere estar contigo, pero que, extrañamente, intenta evitar que sigas adelante y encuentres la felicidad con otras personas. Si te encuentras en una situación así, es importante preguntarte. ¿Por qué deberías permitir que la opinión de alguien que claramente no desea estar contigo influye en tus decisiones personales? Este comportamiento de querer controlarte, incluso después de haber decidido no ser parte de tu vida, es una señal clara de que no le interesa realmente tu bienestar. De hecho, es una forma de manipulación emocional. Permitir que esta persona afecte tus decisiones y controlar tus acciones es darle un poder indebido sobre ti. Algo que, creo, debes necesitar a toda costa. Es esencial reconocer que tu felicidad y tu futuro no deben estar atados a la aprobación de alguien que no te valora como mereces. Tú tienes el control de tu vida y las decisiones que tomas deben trabajar a favor de tu felicidad y bienestar, no al revés. Entender esto es liberador y te permite tomar decisiones más saludables para tu vida emocional y tus relaciones futuras. Así que, toma las riendas, decide por ti y busca aquello que realmente te haga feliz. A menudo el miedo al rechazo nos paraliza, nos impide tomar decisiones y probar nuevas experiencias. Pero, ¿no deberíamos temer más el arrepentimiento de no haberlo intentado? Si te enfrentas al rechazo, es esencial darte otra oportunidad. Explora nuevas relaciones, conoce a otras personas. Muchas veces, miramos atrás después de una ruptura y nos damos cuenta de que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. No somos buenos prediciendo cómo nos afectarán negativamente los eventos de nuestras vidas. Darte otra oportunidad puede abrirte puertas que nunca imaginaste y tal vez con el tiempo te des cuenta de que ese rechazo te llevó a algo mucho mejor. Además, otra cosa que sucede a menudo es que la persona que te rechazó puede volver a buscarte cuando te ve feliz con alguien más. Sin embargo, este interés suele ser temporal y motivado por el deseo de mantener tu atención, no tu felicidad. Este tipo de comportamiento es un claro indicador de que esa persona no busca lo mejor para ti, sino simplemente satisfacer su propio ego. Enfrentar el rechazo con valentía y seguir adelante es clave. No permites que el miedo te detenga ni dejes que quienes no valoran tu felicidad dicten cómo debes vivir tu vida. Es tu derecho buscar la felicidad y a veces eso significa dejar ir y moverse hacia nuevas oportunidades.